¿Qué es la celebración del Medio Ambiente? Como decía Pedro, es la segunda actividad que tenemos en este mes, la verdad que invitamos a esta actividad no solamente para fomentar la vida saludable, sino que el uso de la bicicleta obviamente ayuda a descontaminar el medio ambiente, tenemos menos emisiones, también menos consumo de combustibles fósiles, por lo tanto es la idea potenciar este tipo de actividades, bueno en conjunto con Deportes obviamente agradecerle a las demás unidades, con el CEFAM que como te decía, además de fomentar la vida saludable, ayudamos a que el medio ambiente se mantenga en óptimas condiciones, tenemos un ambiente sano, vida sana, por lo tanto la comuna sana. ¿Más actividades para este mes? Sí, todavía quedan más actividades, la verdad es que todavía tenemos por confirmar una fecha de limpieza de los fondos marinos, vamos a hacer una limpieza en todo lo que es la caleta de pescadores, donde se atracan las embarcaciones de pesca, las lanchas que se conocen comúnmente, se va a limpiar toda esa zona, luego tenemos una arborización, vamos a hacer en conjunto con CAP, vamos a arborizar un sector, el sector del fuerte sur de la comuna, ese sector en que queda arribita, digamos, hacia el camino, se va a hacer un área verde y se va a poner un pulmón verde ahí en ese sector de los sitios de acopio de actividades portuarias, un poco para potenciar y ayudar al medio ahí en esas zonas que están un poquito saturadas, pero que en definitiva de a poco vamos a ir descongestionando, es un poco la idea. Gracias por ver el video.